La doctora Ana Abramovsky, que nos acompaña en la conferencia magistral inaugural. Ana es doctora en educación de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en ciencias sociales con mención en educación de Flaxo. Es profesora y licenciada en ciencias de la educación de la Universidad Nacional de Rosario. También Ana es investigadora del área de educación de Flaxo desde Argentina, donde coordina el núcleo de estudios sociales sobre la intimidad, los afectos y las emociones. También es profesora de la maestría en educación de la Universidad de San Andrés de Argentina y de la maestría en educación, imagen y lenguajes contemporáneos de la Universidad Nacional de Rosario. Es compiladora junto a Santiago Canevaro de Pensar los Afectos, Aproximaciones desde las Ciencias Sociales y Humanidades del 2017 y autora del libro Maneras de Querer, los afectos docentes en las relaciones pedagógicas del año 2010. Ana nos presentará hoy día su conferencia titulada La pedagogía ante la emocionalización de lo educativo. La charla está abocada a analizar la actual emocionalización de los problemas educativos. ¿Por qué, cada vez con más frecuencia, los problemas que se enfrentan en la escuela se nombran con vocabulario emocional o psicoemocional? Una de las hipótesis que Ana va a plantear y desarrollar para explicar la creciente emocionalización de los problemas educativos es el valor de verdad que las sociedades depositan hoy en el yo siento y en lo emocional. Dicho de otro modo, las emociones hoy parecen tener legitimidad para diagnosticar problemas, explicarlos y solucionarlos. En este marco y en el ámbito educativo avanzan propuestas y políticas emocionales de distintos signos, entre ellas la educación emocional. Es importante entonces desde la pedagogía poder reflexionar sobre las implicancias de este fenómeno en la educación de las nuevas generaciones. Bienvenida Ana. Bueno, buen día a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. A Fernanda en particular, que estuvimos contactándonos hace un tiempo para concretar esta visita. Así que, bueno, les agradezco mucho la invitación a los organizadores del Congreso. ¿Se escucha bien? Y, bueno, es un honor para mí también estar dando esta charla e iniciar la jornada. Así que, bien, espero que podamos intercambiar. Bueno, voy a ir pasando algunas láminas y voy a ir también leyendo algunas cuestiones. Así que voy a estar como multitasking pasando yo aquí las láminas. Como decía Fernanda, yo voy a hablar hoy de un tema que está muy presente en la agenda educativa y en la política educativa de nuestra región. Desde hace más o menos 10, 15 años, tal vez más, en otras zonas del globo. Un tema que además la pandemia del COVID-19 visibilizó y empujó aún más. Y se trata, en términos generales, del actual protagonismo de las emociones en el campo educativo. Para empezar, con algunos ejemplos, para ir entrando en tema. Quería, por ejemplo, prestar atención a la notable presencia que tiene en la prensa esta relación entre emociones y educación. Los titulares de estos artículos, fraternidad, felicidad y empatía, conceptos ausentes en los currículos de América Latina. Decía el Mercurio en agosto del 2020, ya en pandemia. Ocho de cada diez profesores terminan el 2020 agobiados y con un alto desgaste emocional. También decía el Mercurio. Una asignatura para aprender a gestionar los sentimientos, decía el diario El País, en marzo del 2022. Otro ejemplo que está vinculado al ámbito educativo, aunque quizás de manera más o menos directa, los juguetes, juegos y juguetes. Las jugueterías cada vez nos reciben con más oferta de juegos para desarrollar las emociones, dados, tarjetas, personajes. También la literatura, la literatura infantil, cierta literatura infantil, que también se enfoca en trabajar y ponerles nombres a las emociones, ponerles colores a las emociones. Entonces, focalizando un poco más, la idea principal que quiero desarrollar y presentar hoy es la actual, como dice el título, emocionalización de los problemas educativos. Me interesa pensar con ustedes por qué hoy en día y cada vez con más frecuencia los problemas que se enfrentan en las escuelas se nombran como vocabulario emocional o psicoemocional. Esto de los docentes sufren desgaste emocional, como decía el titular del Mercurio. Y en el caso de los alumnos, cada vez escuchamos más referencias a sus alteraciones emocionales, a su fragilidad emocional, a sus problemas de autoestima, a sus trastornos de ánimo o de ansiedad y a la necesidad, también como dice el titular del diario El País, de que aprendan a gestionar sus sentimientos. Y también se repite con frecuencia que son las emociones las principales responsables tanto de habilitar como de obstaculizar el aprendizaje, el rendimiento y el desenvolvimiento general de los estudiantes. Hay un sociólogo francés que voy a nombrar varias veces hoy en mi presentación que se llama François Dubet, que dice que las dificultades de los alumnos son concebidas en primera instancia hoy como fracaso o déficit afectivo y no como dificultad en la inteligencia, como sucedía varias décadas atrás. Ahí hay un desplazamiento que cada vez más los problemas los nombramos en términos afectivos. Entonces, para analizar, examinar esta emocionalización de la educación, o particularmente de los problemas educativos, voy a proponerles hoy el siguiente recorrido. En primer lugar, voy a presentar los rasgos centrales de la llamada educación emocional o aprendizaje socioemocional o desarrollo de habilidades socioemocionales, que es una perspectiva que está muy difundida a nivel local, en Chile, en Argentina, en México, en Colombia, y a nivel global también, no solo en América Latina. Y para eso voy a tomar fragmentos de algunos documentos producidos en distintas instancias a nivel nacional o de organismos internacionales. Y después me quiero detener a pensar algunas hipótesis para tratar de explicar esta creciente emocionalización de los problemas educativos. Los presento las hipótesis solo para que se ordenen, para que imaginen cómo sigo, pero no las voy a desarrollar. La primera hipótesis es la de la emocionalización generalizada de la vida contemporánea y esta idea del valor de verdad que hoy tienen las emociones en nuestras sociedades. La segunda hipótesis, retomando al sociólogo François Dubet, que acabo de nombrar, tiene que ver con el declive de la institución, lo que él llama el declive de la institución. Particularmente en este punto me quiero detener en el hecho de que los docentes tienen que apelar cada vez más a sus recursos emocionales para sostener la tarea educativa. La tercera hipótesis tiene que ver con lo que podríamos llamar la caída del régimen de las disciplinas o la crisis de las sociedades disciplinarias y también las consecuentes transformaciones en las modulaciones del poder. Y finalmente voy a proponer unas breves reflexiones sobre este tema en relación al papel de la pedagogía. Bueno, entonces empiezo. Por un lado, bueno, para comenzar, antes de hablar expresamente de la educación emocional, me parece importante como situarnos y resaltar cómo las emociones en el ámbito educativo no son marginales, no son excepcionales ni circunstanciales, sino que están adquiriendo una entidad que merece que podamos discutir. Ahí puntié un par de instancias en las que nos encontramos con vocabulario emocional. Documentos producidos por organismos internacionales, leyes, como en el caso de Argentina. En Argentina ya hay leyes de educación emocional en algunas jurisdicciones y siempre se están presentando proyectos de ley de educación emocional a nivel nacional, de manera continua. También documentos con alineamientos de política educativa nacional, aparece la cuestión emocional. En diseños curriculares jurisdiccionales, en el caso de Argentina, puedo dar ejemplos, pero quizás ustedes sabrán más del caso chileno. En los proyectos institucionales, muchas escuelas proponen ya desde sus, las formulaciones de sus planes institucionales, cuestiones vinculadas a las emociones. Hay muchas capacitaciones docentes en distintos ámbitos públicos, privados, que también se enfocan en la cuestión emocional. Y en el campo académico también somos muchos los que estamos estudiando este tema desde diferentes perspectivas teóricas. Entonces, bueno, educación emocional o aprendizaje socioemocional o desarrollo de habilidades socioemocionales. Voy a presentar brevemente algunos rasgos de esta perspectiva, por si no la conocen, a partir de algunos documentos. Por ejemplo, este documento plantea que el aprendizaje socioemocional se define como el proceso mediante el cual los niños y adultos adquieren y desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes que les permiten lograr el autoconocimiento, comprender y autorregular las emociones y su expresión, motivarse para establecer y alcanzar objetivos positivos, empatizar con los demás, construir y mantener relaciones positivas, tomar responsablemente sus decisiones y manejar de manera efectiva situaciones desafiantes. Como verán, la educación emocional, bueno, no sé si como verán, si están explícitamente, ahora voy a comentar algo, se inspira en la noción de inteligencia emocional que fue popularizada por Daniel Goleman a fines de los años 90, del siglo pasado. Y una persona inteligente en términos emocionales nunca se va a sentir abrumada por sus emociones, sino que va a saber utilizarlas como competencias y habilidades. La palabra habilidades ya aparece en este breve fragmento que presenté. Y un pular fundamental de la educación emocional es el énfasis en lo positivo. En este documento aparece esto de alcanzar objetivos positivos y mantener relaciones positivas. Y esta idea de el énfasis en lo positivo deriva de la llamada psicología positiva, que es una rama de la psicología que surge a fines del siglo XX, pero que toma un empuje importante alrededor del 2010, que empezó siendo como una crítica interna en el propio campo psi, porque planteaba que las tradiciones predominantes del campo de la psicología focalizaban en las emociones negativas y en lo patológico antes que en el bienestar. Entonces la psicología positiva busca corregir esta tendencia hacia la negatividad del campo de la psicología para concentrar sus esfuerzos en la felicidad, la alegría y el optimismo. Entonces vemos rastros de la psicología positiva presentes en estas formulaciones de aprendizaje socioemocional. Me interesa también en lo que sigue ir viendo un poco los objetivos que persigue la educación emocional o el desarrollo de habilidades socioemocionales. Estos son fragmentos. Este documento también es de la pandemia. Les decía al principio que la pandemia aceleró o empujó esta temática en las escuelas. Bueno, leo lo que están leyendo ustedes también. Las habilidades socioemocionales son importantes por diversos motivos. Primero, contribuyen a mejorar el bienestar general de los individuos, incluyendo mejoras en la salud física y mental y en las relaciones interpersonales. Además, pueden mitigar comportamientos riesgosos como el consumo de drogas y el alcohol y la delincuencia y el embarazo precoz. Segundo, tienen un fuerte impacto sobre los resultados educativos y laborales, tales como los niveles de escolaridad, salario, productividad, acceso y progreso laboral y decisiones ocupacionales. Tercero, las habilidades socioemocionales son altamente valoradas en el mercado laboral. En el futuro, las habilidades sociales podrían ser más demandadas que las habilidades técnicas en todas las industrias. Ahí vemos, básicamente, varios de los objetivos que persigue la implementación de estas políticas. Un documento más. Este es prepandemia, es del 2016, de la OCDE. Y plantea lo que sigue, que también ustedes están leyendo. Las aptitudes cognitivas como la lectoescritura y la resolución de problemas son cruciales. Sin embargo, los jóvenes que tienen una base social y emocional sólida pueden prosperar mejor en un mercado laboral sumamente dinámico. Es más probable que puedan evitar enfermedades físicas y mentales si controlan sus impulsos. Tienen estilos de vida saludables y mantienen relaciones interpersonales sólidas. Al controlar las emociones y adaptarse al cambio, también pueden estar más preparados para capear las tormentas de la vida, como la pérdida de empleo, la desintegración familiar, la internación y la victimización. Bueno, podría seguir mostrando muchos fragmentos de muchos documentos más, pero dejo aquí en estos ejemplos. Y me gustaría, un poco retomando los documentos que presenté, pero quizás agregando alguna cuestión más, poder pensar con ustedes, bueno, en estas políticas de educación emocional o de aprendizaje socioemocional, cuál es la noción de emoción que impera, cuál es la noción de educación que impera allí y qué objetivos persiguen estas políticas, que los fui leyendo, digo, los objetivos que persiguen estas políticas desde la perspectiva de las políticas mismas, los voy a volver a repetir. Por un lado, la noción de emoción tiene que ver con que las emociones son medibles, clasificables entre positivas y negativas, y son consideradas habilidades y competencias para el desempeño. En relación con esto, hay un carácter fuertemente instrumental del mundo emocional. Las emociones son evaluadas en términos de su funcionalidad y su disfuncionalidad. Si sirven, si son útiles. Y también está la cuestión de la gestión emocional. Es central, desde esta perspectiva, pensar que las emociones se gestionan, se administran, se manejan, se trabajan. Me interesa también poder pensar con ustedes cuál es la concepción de educación que impera en esta perspectiva político-pedagógica. Es evidente, desde la formulación misma de las políticas, cómo la educación se entiende en términos adaptativos. Básicamente adaptativos. Además, bueno, decía, creo que la última de las láminas, hay que adaptarse a los cambios. Además, se centra fundamentalmente en la interioridad de los individuos. Y propone patrones estandarizados de comportamiento. En esta clasificación de las emociones entre positivas y negativas, proponiendo unas paletas de emociones acotadas, hay mucho, bueno, ahí agregué una imagen, hay mucho trabajo con emojis y con clasificaciones que la paleta de sentimientos posibles es bastante acotada y está clasificada entre lo saludable y lo no saludable. Entonces, se proponen patrones muy estandarizados de comportamiento. Y, por otra parte, si bien no es tan claro en estos documentos, sí es algo que insisten muchos de los formuladores de estas políticas, en el hecho de poner en segundo plano los saberes que enseña la escuela y la mediación de los objetos culturales. Yo he leído algunos textos y he escuchado conferencias de cierto, de preguntarse por el sentido de contenidos como, no sé, fracciones, ecuaciones, geografía, como para qué te sirve eso que te enseña la escuela y no te enseña a manejar las emociones. Entonces, hay como una antinomia ahí entre los contenidos disciplinares muchas veces puestos en un segundo plano y las habilidades emocionales. Y, bueno, los objetivos de estas políticas tienen que ver con alcanzar el éxito, expresamente plantean alcanzar el éxito social, familiar, laboral. La productividad laboral es central en estas políticas también. Señalan prevenir conductas riesgosas o negativas, como adicciones, embarazos, delincuencia. La adaptación al entorno, como decía antes, es un entorno incierto. La educación emocional te va a permitir capear las tormentas de la vida, como la desintegración familiar y demás. Y también hablan de una tasa de retorno, porque lo que se invierte en bienestar emocional se ahorra en salud pública, en licencias médicas y en una gama amplia de delitos sociales, dicen algunos documentos. Bueno, esta perspectiva está siendo muy discutida en el campo académico. Varios somos los que estamos debatiendo estos lineamientos. Voy a sintetizar algunas de estas críticas porque me interesa seguir con lo que planteé al principio, que es estas tres hipótesis de lectura de por qué se están emocionalizando los problemas educativos. Pero sí me veo en la obligación de decir que estas políticas reciben críticas, sobre todo considerándolas como una expresión del etos neoliberal, de la exaltación de la competencia, del utilitarismo, del elogio al riesgo, de la incertidumbre y la flexibilidad. También son criticadas estas políticas por su pretensión de ajustar la educación al mercado laboral, esta idea de la productividad laboral, a partir del impulso de las llamadas habilidades blandas. Y también son criticadas estas políticas por su voluntad de regular la conflictividad social a partir de este apaciguamiento, el énfasis en el autocontrol, en el control, en la autorregulación, y sobre todo en esta noción de adaptación al entorno. Además, muchas de las críticas plantean qué es lo que no dicen estas políticas, cuáles son los tópicos ausentes del discurso de la educación emocional, que un poco esos tópicos de los que hablaron en la presentación del Congreso son tópicos que están ausentes en la educación emocional. No se habla de las condiciones estructurales y materiales de existencia, no se habla de las desigualdades, no se cuestiona el orden establecido, y no se menciona el aporte o el papel de la educación en la transformación del mundo. Ahí solo copié dos fragmentos de dos autores que, bueno, que no se dedican a trabajar la educación emocional, pero que sí aportan a la comprensión de crítica de este fenómeno. Eda y Luz y Edgar Cábanas tienen un libro que se llama Happy Gracia, que dicen que el mensaje, podríamos decir, el mensaje de la educación emocional, siguiendo lo que plantean Cábanas y Luz, no es la sociedad la que necesita un cambio, sino que son las personas quienes tienen que aprender a adaptarse, sobrevivir y mejorar. Y también Bauman, a quien supongo que habrán leído y conocerán, plantea algo que también sirve para pensar en la lógica que está sosteniendo a la educación emocional, cuando Bauman dice, las personas deben procurar soluciones biográficas a problemas producidos socialmente. En este sentido, la educación emocional replica y reproduce fundamentos de la subjetividad neoliberal, que parte de considerar a los individuos como empresarios de sí, es decir, como individuos que deben gestionar su propia vida con eficiencia y racionalidad, y asumirse como los exclusivos responsables tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Así que, bueno, quería presentar brevemente estas críticas, pero me quiero ir a lo prometido, que es pensar en tres hipótesis, igual en estas hipótesis también va a haber críticas, pero desde otro lugar, tres hipótesis o argumentos que me parece que nos van a permitir pensar en qué está pasando con esta emocionalización de los problemas educativos, por qué estamos poniendo el foco tanto en ello. Mi primera hipótesis tiene que ver con que vivimos en una época altamente emocionalizada, sobre todo desde fines del siglo XX. Hay autores que hablan de un boom o una explosión emocional. Ebey Luz, que es una socióloga que recién justo cité, que también trabaja mucho el tema de las emociones, no en el ámbito educativo, sino en el ámbito laboral, en el trabajo, en las relaciones de pareja. Ella es una socióloga que está siendo muy traducida al español, así que quizás vieron libros de ella por allí. Ella dice que estamos transitando una época asignada por una intensificación sin precedentes de la vida emocional. Y para este punto quería presentar algunos ejemplos, que me parece que son gráficos de lo que quiero contar. Uno es el Día Internacional de la Felicidad. Desde 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas propuso celebrar el Día Internacional de la Felicidad. Es el 20 de marzo, así que estemos atentos. El 20 de marzo siempre salen notas sobre el Día Mundial de la Felicidad. Yo lo advertí hace poco. Dice la web de las Naciones Unidas que la celebración está destinada a reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. Entonces, ahí hay un señalamiento de este ingreso de la preocupación de la felicidad en las políticas de gobierno. Todos los años, desde 2013, ya 10 años, la ONU usó un informe mundial sobre la felicidad y compara 150 países. Los primeros puestos suelen ser de los países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, Islandia. Los peores, los más infelices, Afganistán y Líbano en el 2023. Puse Chile, que están en el 35, el puesto 35 de este año. Argentina está más abajo. No puse, porque hay que dar vuelta la página. Perdón, era más abajo de... Pero bueno, no vamos a hablar de la felicidad. Quedémonos con la felicidad chilena hoy. Y bueno, para elaborar el informe, hacen una encuesta mundial en la que se le pide a las personas que evalúen su vida del 0 al 1, en función de, bueno, puntúan 10, del 0 al 1, perdón, del 0 al 10, cuanto más felices le ponen 10. Y además se tienen en cuenta ciertos factores que son niveles de ingreso, salud, de esperanza de vida, generosidad, apoyo social, libertad y corrupción. Bueno, estos materiales están online, así que si alguien está interesado en ver estas cuestiones, las puede indagar. Otro ejemplo, un fenómeno que viene dándose en los últimos años en el mundo de las empresas es la creación de gerencias de la felicidad. Desde estas áreas se busca generar felicidad y bienestar emocional entre los empleados a partir de promover un buen ambiente de trabajo, favoreciendo la comunicación, la creatividad, la motivación. Este impulso a la felicidad de los empleados está estrechamente ligada al incremento de la productividad de las empresas. Las notas de prensa que estuve relevando, lo dicen, no es que yo haga una lectura entre líneas y estuve mucho tiempo pensando ¿será que quieren incrementar la productividad de las empresas? No, esto es para incrementar la productividad de las empresas. Una de las notas periodísticas que está allí, que es la del Banco Santander, dice que un estudio realizado en una consultora, los trabajadores felices incrementan en un 88% la productividad de sus empresas y presentan hasta un 33% más de energía y dinamismo y tienen 300% menos de posibilidades de tener accidentes laborales. Desde ya, estas notas periodísticas no mencionan cuál es el peso del salario en el logro de la felicidad, no nombran el tema de los salarios percibidos por los empleados, pero sí hacen referencia a cómo estas gerencias buscan minimizar gastos e incrementar la rentabilidad de las empresas. Este tema de la felicidad, las competencias emocionales y el mundo productivo está siendo muy estudiado, ya nombré varias veces a Eba y Lu, este tema de Empleados Felices Más Productivo. Ella lo trabaja en El Futuro del Alma, uno de sus libros. Da un ejemplo de la empresa L'Oreal de 1993, de hace muchos años ya, y ahí señala con cifras, no sé si se alcanzan a ver, que los vendedores seleccionados sobre la base de ciertas competencias emocionales vendían anualmente mucho más que los vendedores elegidos según los antiguos procesos de incorporación de personal. Bueno, pasaron 30 años ya de esos números, y en la actualidad prácticamente todas las empresas evalúan y clasifican los perfiles emocionales de sus candidatos al momento de reclutar personal, confiando, bueno, en que ciertas emociones van a favorecer el rendimiento y la eficiencia y aumentar la productividad de las ganancias empresariales. Como se señalaba en los materiales de educación emocional, en estos tiempos se está solicitando que los trabajadores porten nuevas calificaciones, denominadas habilidades blandas, que están vinculadas con la flexibilidad, con la capacidad de resolver problemas, con la creatividad, con la autonomía, el trabajo en equipo, es decir, con un saber ser antes que con un saber hacer. Y al mismo tiempo se insiste con que las tareas laborales brinden satisfacción y realización personal. Por esto, Ilus habla de la emocionalización del lugar de trabajo. Las emociones se valoran como una expresión auténtica del yo, no dejan de ser valoradas como una expresión auténtica del yo, y al mismo tiempo se convierten en habilidades separables para vender en los mercados laborales. Entonces, vendemos emociones y nos pagan por ellas, podríamos decir, en el ámbito laboral. Otro fenómeno. Bastante novedoso, al menos para mí. Aplicaciones, las apps de la felicidad. Hay una que se llama Happify. Yo todavía no me la instalé, pero... Vamos a ver. Se instala en el teléfono, bueno, como todas las aplicaciones, y ofrece distintos programas para alcanzar la felicidad. Hay una encuesta inicial en la que la persona, después de ciertas preguntas, a la persona se le ofrece un programa a su medida con ejercicios, rutinas, videos, lecturas y juegos. Y es como si fuera un videojuego, porque las personas tienen que, bueno, usarla todos los días, ir haciendo tareas, tanto con el teléfono como en la vida real. Hay como directivas para hacer en la vida real. Y las personas van avanzando y van ganando puntos a medida que van haciendo las acciones que se les solicitan para ser más felices. Por ejemplo, en algunos programas las personas tienen que identificar algunas señales de emociones negativas, ponerles nombres, clasificarlas y tirarlas. Y una vez que las tiran, obtienen un puntaje y pueden seguir avanzando. También hay tutoriales para hacer meditación y relajación. Y hay una herramienta dentro del teléfono, Breather, que va guiando ejercicios de inhalación y exhalación para bajar la frecuencia cardíaca. Y luego de hacer esos ejercicios de inhalación y inhalación, de exhalación y inhalación, la persona tiene que poner el dedo en la cámara de fotos del teléfono y gana puntos si pudo bajar la frecuencia cardíaca y seguir avanzando. Hay algo que no les dije todavía. Esta aplicación tiene una versión muy acotada que es gratis y una versión extendida, la de verdad, que es paga. Ahí también puse brevemente la primera carilla de un artículo de Martínez Guzmán y Alí Lara, que son dos académicos que se instalaron en la aplicación HappyFive. Yo la descubrí gracias a leer a estos colegas. Entonces, se la instalaron y la estudiaron a partir de esta suerte de autoindagación, autoecnografía. Y bueno, desde ya ellos plantean entre otras cosas, el artículo es muy largo que se va acotando el espectro emocional porque los individuos tienen que reportar lo que sienten a partir de un menú dado, bien acotado. Y básicamente para alcanzar la felicidad se dan dos estrategias. Una es evitar los estados no felices como la tristeza, la ansiedad y la soledad. Y el otro punto es desarrollar seis habilidades que son saborear, agradecer, aspirar, dar, empatizar y revivir. Bueno, también si están interesados, ponen en Google, hay montones, no solo HappyFive, no sé cuántos salen. Y si están interesados en leer sobre estos temas, pueden buscar el artículo de Ali Lara. Un último ejemplo que está vinculado con el anterior, que es cómo se pretende datificar la vida emocional. Es decir, convertir a las emociones en datos registrables, mensurables, cuantificables. Y ahí también planteé algunos ejemplos. Por un lado, desde el marketing se estaría promoviendo el uso en los comercios de un software que es muy polémico, que es el de reconocimiento facial, pero con la finalidad de tomar datos de los clientes y usuarios a partir de sus muecas, de sus expresiones faciales, y poder deducir así alegría, desagrado, etcétera, al interactuar con productos. Ahí hay unas fotos de cómo sería la toma de ciertos indicios de malestar o agrado. Y ahí hay una foto de unas clientas en un negocio que estarían contentas con la interacción con las prendas que estarían tal vez por comprar. Este software también está siendo incorporado en algunos autos para mejorar la seguridad, porque pueden advertir si el conductor se está quedando dormido. Pero también este software podría ingresar a las aulas para registrar, teniendo en cuenta las expresiones faciales de los estudiantes, si están aburridos, si están interesados. Quizás ustedes tengan información sobre esto si ya hay software en las aulas aquí y podremos conversar sobre ello. Hay un estudioso del impacto de la tecnología, el Big Data y la Inteligencia Artificial en el campo educativo que es Ben Williamson, que tiene este libro que es muy interesante. No se centra en la cuestión emocional, pero sí destina capítulos para pensar la cuestión emocional. Y él plantea que los datos emocionales que se están obteniendo a partir de estos nuevos sistemas tecnológicos se están convirtiendo en elementos fundamentales de un nuevo estilo de gobierno, en el que la constante auditoría del estado de ánimo público y el sentir de los ciudadanos se pudo utilizar para informar nuevas intervenciones políticas. Agrega que estas tecnologías permiten seguir y dirigir como nunca antes se ha hecho las emociones de las personas y de la población, pero también se puede programar para juzgar y empujar sentimientos mediante técnicas de computación persuasiva. Bueno, me extendí bastante en estos ejemplos porque quería yo dimensionar con ustedes el papel que están teniendo las emociones en nuestras vidas y cómo, si estamos en un mundo tan emocionalizado, tan atento a la vida emocional, cómo esto nos va a impactar en las aulas y en la política educativa. Quiero sintetizar ahora algunas cuestiones vinculadas a esta emocionalización de lo social, sobre todo con algunas cuestiones más teóricas. Por un lado, me parece importante recalcar cómo estos ejemplos expresan la actual, lo que dice Iluz, fuerza normativa de las emociones, cómo el sentir se está erigiendo como criterio de verdad y legitimación. Recurrimos al sentir suponiéndole allí una verdad transparente que legitimaría los cursos de acción. Iluz también dice que atravesamos una época que define la individualidad en términos de autenticidad y liberación emocional. Allí también hay una clave que es este énfasis en que las emociones son lo verdaderamente auténtico, como dice Loren Berland, otra estudiosa de estos temas, hoy se considera que el yo que siente es el verdadero yo. Y en este sentido estamos ante la coexistencia de varias significaciones y papeles otorgados a las emociones. Por un lado la emoción como dato, como decía recién, cuantificable, medible, usable. Por otro lado, la emoción como recurso o habilidad y competencia, sobre todo en el trabajo, algo a ser vendido. Pero también sigue existiendo, porque la emoción como dato y la emoción como recurso o habilidad parece que nos alienan o nos alejan de esa noción de emoción más naturalista que también coexiste con las otras, que es seguimos, nuestras sociedades siguen suponiendo que las emociones son signos de autenticidad y que deben expresarse y que ahí radica la verdad del sujeto. Y también hay una noción podríamos llamar constructivista porque hay mucha insistencia en que la emoción debe trabajarse, manejarse y gestionarse en el caso de la aplicación de la felicidad, nos promete felicidad a partir de un arduo trabajo sobre nuestras emociones. Bueno, sigo con la siguiente hipótesis de lectura, no sé cómo estoy con el tiempo porque no lo estoy calculando, pero bueno, avanzo. Ah, bueno, un poquito más. Esta otra línea de explicación o esta otra hipótesis es de este sociólogo francés que nombré antes que se llama François Dubet que tiene un libro que se llama El declive de la institución y me interesa sobre todo del planteo de Dubet pensar en la afectivización de la figura docente. Bueno, quizás conocen los argumentos de Dubet él plantea que desde hace aproximadamente 40 años el trabajo de enseñar en las escuelas viene sufriendo modificaciones a raíz de lo que él denomina el declive de las instituciones o del programa institucional o también podemos hablar de desinstitucionalización de las instituciones y en ese marco los trabajadores y las trabajadoras de la educación ya no están más bajo la protección de sus roles ni cuentan con guiones preestablecidos y previsibles que orienten su accionar. Dice Dubet ya no basta con representar el rol para que el trabajo de socialización se realice no basta con entrar al aula y decir aquí llegué yo soy el maestro la maestra el profesor para que la cosa funcione. Ante la pérdida de eficacia del rol docente dice Dubet que es la personalidad de los docentes la que se ha posicionado a la vanguardia de la escena pedagógica y esto es lo que explica por qué el carisma el entusiasmo la capacidad de motivar y el compromiso se convierten en rasgos fundamentales para el buen desempeño. A ver aquí copié algunos fragmentos de lo que dice Dubet la decadencia del programa institucional puso a los actores frente a los gajes de su personalidad y de sus motivaciones en la medida en que deben realizar directamente consigo mismos con lo que son ese trabajo antespropio de la institución la cual les dictaba su rol su vocación y su legitimidad entonces en el marco del declive de las instituciones se está dando un desplazamiento de responsabilidades y de tareas desde las instituciones hacia los individuos en el declive de la institución se exige que cada maestro o profesor resuelva dice Dubet en términos individuales y apelando a su personalidad asuntos que en otros tiempos eran de incumbencia institucional también de su vez las virtudes mágicas de la personalidad suplantan a la magia de la institución y entre las distintas transformaciones generadas por el declive de las instituciones hay una mayor psicologización del rol docente el trabajo de educar en las escuelas requiere cada vez más una fuerte personalidad un encanto personal y la capacidad psicológica para conseguir el consentimiento del otro en otras palabras y desde hace décadas en el marco del declive de las instituciones los maestros y las maestras están viendo obligados a hacer pie en sus recursos personales en sus recursos emocionales también y aquí no lo dice Dubet lo agrego yo atando con entrega amor y compromiso lo que debería estar resuelto muchas veces por vías materiales y solamente como tengo poco tiempo es un ejemplo de cómo también está presente en la formación docente el aprendizaje socioemocional voy a leer solo una partecita la gran mayoría de los docentes no tuvo en formación inicial la oportunidad de incorporar aprendizajes sobre este aspecto para su quehacer profesional por eso resulta fundamental considerar y ofrecer espacios de formación y capacitación orientados a fortalecer los recursos personales y emocionales de los docentes entonces vemos que hay un énfasis en que los docentes se apoyan en ese costado para sostener la tarea diaria y es una de las explicaciones de la emocionalización de los problemas educativos avanza un poquito más para llegar bien con el tiempo a la tercera hipótesis explicativa que quería presentar hoy que tiene que ver con lo que podríamos llamar la crisis o la caída del régimen disciplinario la crisis de las sociedades disciplinarias y su sustitución por nuevas formas de gobernar las conductas podríamos decir que el viejo poder disciplinario el viejo poder disciplinario que prohibía que amenazaba se consideraba represivo que sancionaba y castigaba también descripto por Michel Foucault está en decadencia y por ese motivo las sanciones y amonestaciones y reprimendas están siendo sustituidas por consignas que son mucho más amables y positivas aquí quien trabaja bueno no sé quizás han leído a Byul Chung Han filósofo coreano también muy traducido al español con muchos libritos chiquititos que circulan por allí él no habla de la educación emocional no habla de nuestro ámbito pero sí plantea esta hipótesis que me parece interesante para pensar una explicación de por qué estamos recurriendo a las emociones todo el tiempo dice ineficiente es el poder disciplinario que con gran esfuerzo encorseta a los hombres de forma violenta y con preceptos y prohibiciones radicalmente más eficiente es la técnica de poder que cuida que los hombres se sometan por sí mismos al entramado de la dominación quiere activar motivar optimizar y no obstaculizar y someter su particular eficiencia se da que no actúa a través de prohibición y la sustracción sino de complacer y colmar dice el poder inteligente amable no opera de frente contra la voluntad de los sujetos sometidos sino que dirige esa voluntad a su favor es más afirmativo que negador más seductor que represor se esfuerza en generar emociones positivas y en explotarlas seduce en lugar de prohibir no se enfrenta al sujeto le da facilidades la educación emocional puede entenderse como un dispositivo de relaciones que obedece a este nuevo tipo de poder un poder amable positivo que no confronta que seduce que no obliga sino que busca consentimiento por eso podemos pensar que en nuestras sociedades postdisciplinarias la educación emocional se estaría recibiendo con los brazos abiertos porque se presenta como una herramienta eficaz serena y afectiva para lograr que los chicos las chicas los alumnos se porten bien y muchas veces sus estrategias las vemos en los ámbitos de la convivencia que vendrían a sustituir a las viejas antiguas pautas disciplinarias y precisamente aquí encuentro un ejemplo que habla de para promover una buena convivencia el centro educativo desarrolla de manera participativa un conjunto de normas derechos y responsabilidades que cada docente fomenta en las interacciones con sus estudiantes en las aulas y centros educativos que favorecen el desarrollo social y emocional de sus estudiantes la gestión del comportamiento se enfoca en la formación en vez del disciplinamiento acá hay un ejemplo que expresa esa crisis de la idea de disciplinar a los sujetos esto implica que el foco no está puesto en la obediencia a la normativa ni en el castigo de conductas disruptivas entonces aquí hay una expresión de esta crisis del poder disciplinario y una voluntad de regular las conductas a partir de nuevas modulaciones del poder de un poder inteligente que seduce que no confronta y que no va por lo negativo sino que hace énfasis en lo positivo y ahora sí ya cierro unas breves consideraciones finales bueno como verán yo intenté en esta presentación ver algunas líneas de indelación para comprender este fenómeno de la emocionalización de los problemas educativos y para cerrar quería plantear brevemente algunos asuntos más retomando el título de la charla y ubicándome también ahora desde la pedagogía para ello querría traer otras ideas más de Eva y Luz para problematizar el lugar central que tienen las emociones hoy en nuestra vida contemporánea Eva y Luz es importante poder pensar en esta clave que interroguemos porque ciertos modos de ser se están experimentando como abrumadores e inevitables en nuestro caso porque en las escuelas se está haciendo una apuesta tan grande por lo emocional dándole un valor de verdad indiscutible o en palabras de luz abrumador e inevitable entonces voy a proponer una serie de preguntas que no están allí pero que sí voy a leer sobre todo en relación a la centralidad del yo siento en las escuelas pregunto por qué estudiantes y docentes deberían tematizar sus sentimientos expresarlos conceptualizarlos por qué el sentir debería constituirse en una vía privilegiada de interacción por qué tenemos que aceptar sin someter a embate crítico que el yo que siente es el yo verdadero como dice Berlán y tomando por cierto que en otros tiempos el sujeto se habría diluido en su faceta racional porque muchas veces la educación emocional se justifica a partir de un supuesto pasado en el que los sujetos habrían sido considerados en su faceta estrictamente racional entonces si fuera cierto que los sujetos antes se consideraban en términos estrictamente racionales por qué ahora habría que diluir al sujeto en su faceta sentimental también tengo algunas preguntas en relación a la tematización de las emociones en el currículum y la primera pregunta es por qué las emociones tendrían que tener un lugar expreso en el currículum por qué tendrían que ser trabajadas en las escuelas que implica que las emociones sean consideradas un objeto a enseñar y que se conviertan en un contenido escolar por qué en definitiva nos tendríamos que ocupar específica de las emociones y por qué ellas mismas en sí mismas tendrían un valor agregado que debería resaltarse en segundo lugar me parece importante sortear falsas antinomias tenemos que poder dar estas discusiones discusiones teóricas sin que las posiciones se abroquelen en disyuntivas poco conducentes en este sentido me resulta importante aclarar que cuestionar la emocionalización de los problemas educativos cuestionar las políticas de educación emocional no implican promover un menosprecio por lo sensible por lo emocional o por lo afectivo en el acto educativo y finalmente considero importante en este contexto y ubicados ya en el campo de la pedagogía poder resituar las coordenadas básicas del acto educativo me parece importante recordar como sugería un pedagogo que deben conocer Philip Jackson en uno de sus últimos libros traducido al español que se llamaba ¿qué es la educación? él decía ¿qué es la educación? en términos simples sin adjetivos calificativos y sin apelar a slogans bueno volver a hacernos esa pregunta acerca de ¿qué es la educación? y yo sigo considerando que en el corazón de la acción educativa tiene que ver con la transmisión cultural con el pasaje de un fondo cultural común entre las viejas y las nuevas generaciones y llevando esta premisa a la labor docente sigo creyendo que en el corazón de la tarea educativa es la enseñanza o en términos de Duet el oficio Duet habla fundamentalmente del oficio uso esta palabra corazón en una charla sobre emociones a propósito porque considero que la vitalidad de la educación aquello que la hace palpitar radica en la transmisión de la cultura entonces ahora sí ya para cerrar considero que las emociones que no necesariamente estarán clasificadas convertidas en datos funcionales o útiles simplemente suceden mientras educamos y la vía más interesante para que sucedan es cumplir con nuestra tarea de mediadores y pasadores de la cultura y creo que contrarrestar esta actual emocionalización de la educación y este centramiento en el yo siento es parafraseando un poco algunas ideas de Freud suspender nuestro furor por las emociones y en su lugar propiciar encuentros entre sujetos que estarán siempre en las escuelas mediatizados por el saber y por los objetos de la cultura y ahora sí termino y bueno muchas gracias bueno Ana muchas gracias por tu interesante presentación sin duda nos hace reflexionar más críticamente sobre esta arremetida vigorosa de lo emocional en la educación no sé si hay preguntas del público podríamos tomar una o dos preguntas si no en todo caso Ana va a estar hoy día en el congreso para ir circulando muy breve por favor las intervenciones hola muchas gracias primero que todo por esta instancia por tu charla la verdad yo soy estudiante de psicología de quinto año y te hemos visto muchos tus textos tu artículo en el área de la psicología educacional así que muchas gracias por esta instancia y cómo podemos reimaginar la educación especialmente la educación parvularia debido a que especialmente los niños entre 2 a 4 años nacieron en el contexto pandémico cómo podemos trabajar las emociones principalmente las habilidades sociales emocionales físicas que tan descendidas quedaron luego de la pandemia muchas gracias ¿hay alguna otra pregunta? no ya para responder a esta pregunta retomaría justo lo que señale al final me parece que el foco en el trabajo en el desarrollo de habilidades socioemocionales es un problema hoy que está desplazando bueno esto que yo decía volver a preguntarnos qué es la educación es cierto que la pandemia no es menor lo que hizo en nuestras vidas en nuestras subjetividades no es lo mismo no es lo mismo para un niño muy pequeño para un adolescente de distintas maneras estamos viendo sus efectos en las aulas y en las escuelas por eso más que nunca creo yo y este congreso que se llama educación y pedagogía me parece que es central para resituar lo que llamaba las coordenadas básicas del acto educativo y pensar en la importancia de ofrecer mediaciones culturales para trabajar todo tipo de problemas en las aulas no pensar que la relación educativa es simplemente una relación interpersonal entre sujetos sintientes y que de ese modo vamos a resolver esas problemáticas que sí se expresan en términos emocionales pero la tarea del educador es siempre en relación a ofrecer objetos de la cultura y me parece que allí está la apuesta a no perder de vista la enseñanza bueno muchas gracias damos por finalizada esta conferencia magistral inaugural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!